Arrastre de basura y encharcamientos fue el saldo que dejó la tormenta eléctrica que se registró en Acapulco la noche de este jueves. De acuerdo con el coordinador de protección civil municipal Efraín Valdés Ramírez, la lluvia no dejó daños materiales, pero sí el susto entre los ciudadanos, ya que por los vientos recordaron lo sucedido con el huracán Otis. No fueron lluvias relevantes, nosotros el saldo que tenemos fue el saldo blanco, seguimos atentos, hay que recordar que pues ya estamos en plena temporada, son los meses donde más lluviosos tiene el año. En las principales calles del puerto se registraron encharcamientos como en la costera Miguel Alemán, recomienda a la población estar atentos a los boletines que emitan. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.